La tomamos como tomamos la vida en general, para nosotros poder ayudar es una obligación de vida, es una necesidad de vida, o sea que para nosotros es lamentable que tengamos que pasar por estos pasos porque la gente tiene necesidad, pero nosotros lo único que pensamos es que podemos ayudar y debemos hacerlo, no tenemos ninguna duda. Lo pueden comprar en los negocios minoritas, en los negocios chinos, minoristas comunes, en todos lados. Y aparte en Maxi Consumo va a estar a la venta. Creo que va a ser en todas las cadenas del país nuestro, nosotros cuando hacemos algo así lo hacemos para Moreno hoy exclusivamente, pero la vamos a llevar a otras bocas seguramente como tenemos otras canastas inteligentes como esta. Para nosotros creo que el país tiene una emergencia y el país necesita una ayuda de todos nosotros. Quiero entender esta promoción, ¿pierden dinero ustedes? No, a veces no es importante si perdemos un amo. ¿Por qué pueden hacerlo ustedes y no lo pueden hacer, por ejemplo, en las otras cadenas de hipermercados que mencionaba? Porque vivimos socialmente de otra manera. Hay mucha gente que no cruzó nunca la General Paz, que viene trabajando de una empresa como esta que no tienen corazón, que lo único que tienen es fabricación de pobres. Mientras más pobres fabrican, aparentemente les gusta más. Yo estuve en esa reunión acá. Lamentablemente es una picardía. Podríamos ayudar entre todos. Bueno, de hecho no podemos ayudar cuando le pedimos al Banco Provincia que nos financie nuestro desgracia y el Banco Provincia le financia a ellos las ventas con tarjeta. Realmente es insólito. Nuestro negocio cierra en el total de nuestro negocio. No cierra solamente con la venta de la canasta. O sea que ellos podrían hacer exactamente lo mismo. Pero no tengan ninguna duda. Podrían hacer mucho más que nosotros. Son empresas multimillonarias. Simplemente cuando nos llamaron del municipio, como las empresas que estamos hoy presentes, no tuvimos ningún problema y asumimos el compromiso. Nos pusimos a trabajar en lo que es la canasta básica como para que sea accesible al común denominador de la gente. Y bueno, estamos contentos de participar en este emprendimiento del municipio. Y bueno, clarificando y para cerrar, ¿cuáles son los costos que han puesto Jaguar y Maxi Consumo para esta canasta? ¿Y cuántos productos contiene? Bueno, la canasta de Jaguar contiene 16 productos y el valor va a ser de 119 pesos masivos. O sea, da un total de 145 por 16 productos. Perfecto. ¿En el caso de Maxi Consumo? En el caso mío, ¿cuánto? 20 pesos masivos. Tiene 20 productos y es 200 pesos masiva y contiene algo muy importante que es leche.